Hola, hola mis amigos, si quieres aprender como configurar un botón para el intercambio de deck, quédate en el siguiente video, vamos con la intro ok youtuber ya estamos nuevamente por aquí en la interfaz de virtual dj 8 versión 2019 en el vídeo y vamos a aprender cómo configurar un botón o una tecla ya sea en nuestro controlador o ya sea en el keyboard o teclado del computador o portátil para poder hacer el intercambio de los deck virtual dj nos ofrece varios skins entre ellos está una de dos deck tenemos el de cuatro decks pero como ustedes ven de pronto visualmente puede ser muy congestionado entonces para hacerlo un poquito más libre que quede como más limpio podemos utilizar la versión de dos deck y hacer que estos se intercambien en el deck 3 y en el deck 4 respectivamente como lo vamos a hacer ya lo dije vamos a hacer una prueba con programar un botón acá y programar un deck un botón en el teclado listo vamos a arrancar con el botón el botón en el teclado nos vamos a setting en setting nos vamos a controlador en controlador si queremos modificar una controladora la seleccionamos o si no el keyboard que siempre nos va a aparecer acá listo aquí nos aparece primero que todo qué tecla vamos a asignar o qué tecla vamos a programar vamos a decirle que la tecla de cierto es una tecla que mire no tengo absolutamente nada si le dijera que la se está cuesta vamos a decirle se no se borra bueno se entonces en se nos aparece cuesta ya quiere decir que está programada pero si le decimos que de nuestra programada está totalmente vacía o disponible después nos vamos aquí en esta parte y nos vamos a buscar la parte de los de que de xelec y en de xelec nos vamos a una que es in verde si la dejamos así nomás él nos va a hacer el intercambio en el de que estemos manejando actualmente ya sea el izquierdo ya sea el derecho o sea el que esté activo en el momento si queremos especificarlo simplemente tenemos que agregarle entre comillas si es el de izquierdo o el de derecho pero lo vamos a hacer en inglés entonces sería el let si no estoy mal fte y cerramos comillas listo ya está programado entonces simplemente vamos a cerrar nos dice que si se guarda los cambios decimos que sí y vamos a cargar una canción aquí vamos a cargar esta oprimimos de y automáticamente el plato se nos cambia vamos a cambiar acá a cargar esta vamos a intercambiar con de si se fijan ahí están las dos canciones cargadas y podemos utilizar los cuatro platos con los dos de dec listo esa es una la otra sería viniendo acá podemos decirle lo mismo un botón verde ya está programado acá y si queremos le podemos agregar el dec y listo ya lo podemos hacer con el botón o con la tecla otra de las preguntas que me hacían era para el vídeo cómo activar o desactivar el logo desde un botón lamentablemente estuve averiguando, investigando, leyendo y por el momento no encontramos esta acción nos tenemos que ir a vídeo vamos a cerrar aquí un momento opciones nos vamos a vídeo y en vídeo le vamos a decir vídeo logo le decimos que no o si lo queremos activar le decimos que sí y ya se nos borra el logo del vídeo listo lamentablemente todavía no hay un esto un verbo que realice esta acción entonces espero haber sido claro con este vídeo bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye y yo Gracias por ver el video